Rombay, el combo de Veracruz y Maisa Roca, serán algunas de las atracciones de Paradise 2023, la mejor fiesta para recibir el año nuevo. Santa Cruz de la Sierra, diciembre 2022.La mejor opción para disfrutar de un año nuevo inolvidable, se denomina Paradise 2023, a realizarse en Arena 26, un nuevo espacio diseñado y construido para albergar a los mejores conciertos, festivales y eventos de la capital cruceña. Paradise 2023 llega con el sello de garantía de Bies Group y CDM Producciones, dos empresas especializadas en el entretenimiento nacional, las cuales unieron fuerzas para ofrecer la mejor cartelera artística de año nuevo, en un ambiente a estrenar con todas las comodidades y características necesarias para vivir una experiencia acorde a la fecha. Arena 26, ubicado en el sexto anillo de la Redial 26, sobre una superficie de 3.000 metros cuadrados, cuenta con un imponente escenario que recibirá, desde las 21 horas, a artistas nacionales e internacionales que interpretarán lo mejor de su repertorio. Desde Uruguay, llega el grupo de cumbia pop, Rombay, mientras que, de la movida nacional, se eligió al combo de Veracruz, MC Beto, Flow, Maisa Roca, Sonora Diamante y a DJ Cross, una variada oferta artística para satisfacer todos los gustos musicales. Los afortunados asistentes podrán disfrutar de la festividad en dos sectores que contarán con todos los servicios y un gran show de fuegos artificiales para dar la bienvenida al nuevo año. Sector Paradise, conformado por lounges numerados, atención personalizada, cotillón, brindis, barra de picadas y fiambres, además de patasca al amanecer. La entrada por persona, tiene un precio de BS. 380, los grupos que adquieran el pack Mesa de 10 integrantes, cancelarán BS 3.800 y tendrán una botella de whisky de cortesía. Sector Mesas URIP, compuesto por mesas numeradas, cotillón, brindis y patasca al amanecer. La entrada personal tiene un costo de BS. 280, los grupos que compren el pack Mesa de 10 entradas, cancelarán BS 2.800 y tendrán una botella de ron o y in de cortesía. Los organizadores informaron que las personas que compren sus entradas para cualquiera de los dos sectores, recibirán dos entradas, la primera para Paradise 2023, a realizarse el sábado 31 y la otra para Day 1, una segunda fiesta el domingo 1 de enero, desde las 16 horas, con la animación musical de cinco bandas nacionales, a banda sombra, orquesta de oro, sonora diamante, el combo de Veracruz y Maisa Roca, esto aprovechando el feriado del lunes 2. La diversión está garantizada, hagan sus grupos, compren sus entradas y prepárense para vivir el mejor año nuevo del país, además de disfrutar de dos fiestas con tinte de festivales, por el precio de una, invitaron los voceros de BS Group y CDM Producciones. Las entradas estarán disponibles con precios de preventa en el shopping Fidalga de la avenida Cristo Redentor, desde el jueves 15 del presente mes. Obten más información con el número de celular 75.045.415 y en el whatsapp.link weblink. ¡Suscríbete al canal!